Let's Lock es una plataforma única que ayuda a unir los actores en la región LAC con una visión común para lograr objetivos de bajas emisiones y para mejorar su resiliencia a los efectos de cambio climático. Hola, mi nombre es Pablo Rojas. Let's Lock para mí es una plataforma de intercambio de conocimientos. Es una comunidad de personas que trabajamos en cambio climático y desarrollo sostenible en América Latina y que creemos y estamos convencidos de que las grandes transformaciones implican del trabajo articulado y coordinado entre diferentes sectores y diferentes actores de la sociedad, que creemos en que una América Latina más descarbonizada y más resiliente del cambio climático es posible. Bueno, Let's Lock para mí es esencialmente una comunidad de personas, de organizaciones, una comunidad potente, muy activa, con una visión y una misión muy clara de actuar frente al cambio climático y todo esto me parece, si recuerdo todos los años que lo conozco, con un liderazgo muy atractivo, muy interesante y muy femenino también. Hola, yo soy Tati Besada de Asociación Sustentar y para mí Let's Lock es comunidad y es plataforma. Plataforma para poder potenciar acción climática de manera colaborativa. Let's Lock para mí es una comunidad de líderes comprometidos con la transformación sostenible de la región. Para mí Let's Lock es inspiración, es intercambio, es acompañamiento y es convergencia de ideas y de soluciones. Para mí Let's Lock es este grupo de gente maravillosa que viene trabajando desde hace más de 10 años, construyendo resiliencia, construyendo puentes entre países, entre ciudades, entre sectores y la verdad me siento feliz de haber estado, o sea, haber sido parte del inicio de esta gran plataforma, de esta gran comunidad que se llama Let's Lock. Soy Fernando Faría y el año 2014 me tocó ser presidente del comité directivo de Let's Lock. Ese mismo año hicimos el tercer taller Let's Lock en Santiago de Chile y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar en la CEPAN, preparando también lo que sería la COP que se venía en unos meses más. Let's Lock para mí es compartir conocimientos, buenas prácticas y generar redes de aprendizaje entre varios actores. Let's Lock es la comunidad de género y reformadores de América Latina para cumplir con la CEPAN, es el lugar donde encuentran mis amigos todos. Para mí Let's Lock es el espacio de aceleración y empoderamiento de los gestores climáticos de América Latina. Para mí Let's Lock es una red de compartir información, compartir lecciones aprendidas sobre el campo de bioenergía. Es una plataforma donde expertos en el sector de energía renovable y bioenergía compartimos esas lecciones aprendidas, de los nuevos retos y los nuevos sueños de hacer a América Latina más resiliente al cambio climático. Let's Lock es esta amazing country driven platform that brings together leading government, technical and private officials to set shared priority for low emission resilient development and act together to achieve that vision. Let's Lock es un gran ecosistema de intercambio de conocimientos y oportunidades de implementación. Let's Lock ha demostrado claramente que trabajando juntos podemos lograr más, nuestra voz es más fuerte y nuestro impacto es mucho mayor. Muchas felicidades Let's Lock. Vamos por 10 años más. Felices 10 años Let's Lock. Felices 10 años.